Un aparatoso accidente ha enlutado a una familia hispana que se encontraba en su troca, cuando un tráiler los impactó por la parte trasera, provocando que salieran de la carretera interestatal 25. El brutal incidente protagonizado por un tráiler Kenworth 1999 ocurrió el pasado 13 de junio, según confirmó un amigo de la familia al diario Oil City News. La familia hispana estaba compuesta por Aaron Godínez y Haile Evers, una joven pareja, ambos de 20 años, de acuerdo con el medio citado. Cristina y Emiliano Godínez también murieron en el fatal accidente, de acuerdo con una página de GoFundMe creada recientemente. Otros vehículos estuvieron envueltos en el brutal accidente ocurrido en el carril izquierdo de la carretera interestatal 25. El tráiler empujó la troca y terminó del lado izquierdo, donde fue golpeado por segunda ocasión, de acuerdo con el medio citado. Todos fueron declarados muertos en el lugar.